Urge la construcción de un panteón forense en la entidad para albergar cadáveres y de esta manera no se genera un problema de salud pública ya que se incluyen a los ejecutados y desmembrados que no son reclamados por familiares, indicó el fiscal general de la entidad Oscar Montes de Oca. Para este fin se requerirían un promedio de 80 millones de pesos. El funcionario explicó que ya se tiene el terreno en el municipio de Benito Juárez, únicamente falta recurso para la construcción de este panteón forense. Ya estamos solicitando nosotros los fondos para la construcción del panteón forense, ya el gobierno nos cedió el terreno, una hectárea aproximadamente, ya está diseñado, ya tenemos el modelo que cumple con los estándares no solo nacionales sino internacionales, habrá que esperar nada más el recurso que ya se solicitó a la Secretaría de Finanzas. Sí tenemos un problema de espacio desde luego, pero para eso es la construcción del panteón forense, es un panteón forense, requiere ciertas características, es construcción hacia arriba, no es hacia abajo por las cuestiones del suelo, la humedad y todo eso que descompone de manera más pronta los cuerpos, por eso se hace en manera vertical. Agregó que ya se disminuyó la cantidad de cadáveres existentes en el CEMEFO, pero es indispensable crear este tipo de infraestructura o edificación para albergar estos cuerpos. Señaló que se contratará personal adicional para las diversas áreas en este sitio y el recurso está en espera que sea entregado por la Secretaría de Finanzas y Planeación. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.